Mambo, 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 chambo Con cadencia y sabrosura Con su rico movimiento Cuando mueve la cintura Se baila mambo Con cestimiento y corazón Por eso en Cuba Lo disfruto tanto y canto En Cuba se baila mambo Mambo, mambo Ahí mueve la cintura y los hombros Oye mamá y mira como soy En Cuba se baila mambo Mambo, mambo Ay pero que bonito y sabroso Baila que el mambo Los cubanos En Cuba se baila mambo Mambo, mambo Cha 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 por aquí Cha 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 por allá Esto es mambo cha 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 Caballero que vola ¿Eh? Ahora sí Chúgaro 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 Y Cuba se baila Se baila mambo Chúgaro En Cuba sí se baila Mira para acá el mambo como es Moviendo la cabeza La cintura también los pies Si combina, si combina Pero si tú combinas mi hermano Las manos con los pies Tú verás como es Ay y tú verás como es En Cuba sí se baila Este mambo bien cubano ¿Eh? Como fue que si combina, si combina Que si tú combinas Mira mi hermano Las manos con los pies Tú verás como es Ay y 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 tú verás como es Mambo, mambo Se baila mambo Se baila mambo por toda Cuba Porque a la gente le gusta Todo llega aquí todo el mundo Si lo disfruta Mambo, mambo Se baila mambo Mambo por aquí, mambo por allá Mambo pa' toda la gente bonita Oye mamá, ¿qué quieres guarachar? Mambo, mambo Se baila mambo Mambo, mambo Mambo, mamito bonito Pa' ti mamita bonita Mambo, mambo, mambo Gracias por ver el video.